Me gusta. ¿Alguna vez ha escuchado lo que es la química? Sí, sí he escuchado la química. ¿Qué es para usted la química? ¿Qué será para usted la química? A ver, ¿qué me puede mencionar? ¿Qué es para usted la química? Nuestro cuerpo está formado por materia. Todos los objetos están formados por materia. Y si nosotros nos preguntamos qué es la materia, a ver, vamos a preguntarle a Anderson. Anderson de la Cruz. ¿Qué será la materia? Perdón, alza la voz, no la escuché. Compuestos. Ya, bueno, la materia en sí está formada por compuestos, ¿no? Compuestos químicos se podría mencionar. ¿Ya? A ver, vamos con Mayerly. Mayerly, yo me acuerdo que en noveno yo les hablaba acerca de los átomos, ¿no es cierto? Les hablaba que los átomos cuando se unen forman compuestos, cuando se empiezan a unir forman, forman, ¿no es cierto? Forman, forman en sí la materia, ¿no? A ver, Mayerly, ¿qué se acuerda acerca de los átomos? No, nada, Mayerly. Crisbell, a ver, sí me acuerdo que en mi tutoría estaba Crisbell. ¿Qué es lo que se acuerda acerca de los átomos? ¿Qué cosa le dicen? No sé si usted se acuerda que en noveno yo les hablaba acerca de los átomos. ¿Qué se acuerda acerca de los átomos? A ver. Igual vimos la historia de los átomos en noveno con usted. A ver, ¿qué era una porción menor de un elemento? Sí, estoy bien. Y es una pequeña parte, en una pequeña parte de... Pero químico, de un elemento químico. Ya podemos hablar, ¿no es cierto?, del átomo de hidrógeno, es un elemento químico. Ajá, algo relacionado con esta parte de la química. Ya, a ver, no sé, en décimo, no sé si hablaron acerca del estudio de la química o vieron algo acerca de los metales, no metales. Wendy, Wendy Torres, no sé si el ingeniero Víctor les dio clases de alguna pequeña introducción acerca de la química. No sé si el ingeniero Víctor les habló algún tema relacionado a la química, tal vez sobre la historia de la química, o elementos metales, no metales. Sí, ¿verdad, Stephanie? Tal vez usted se acuerda. ¿Estefanía? Sí, yo se me acuerdo que sí me dijo. Ya, ¿qué les mencionaba? ¿Qué les mencionaba acerca de la historia de la química? Seguramente les habló. ¿Qué se acuerda? Sí. ¿Alguna pequeña parte que se acuerde? ¿Alguien? ¿Señorita Sánchez? ¿El señor Delgado? ¿El señor Sanguña? No, no recortamos nada. Ya, bueno chicos, no hay problemas entonces. A ver. A ver, permítanme compartirles y por favor me informan si es que podemos observar. Ya, vamos a hablar acerca del origen e historia de la química, ¿no? ¿Cómo se originó esta ciencia? Ya, sí podemos observar, ¿verdad? No podemos observar las diapositivas. A mí no me sale nada, Lice. Y activen sus micrófonos, chicos, y menciónenme si pueden observar. Chicos. No, Lice. ¿Perdón? No. No, no se observan. Sí, sí. Ya, bueno chicos. ¿Perdón? Sí. Yo no, Lice. Yo tampoco, Lice. Uy. Bueno, entonces les voy a comentar, no así rapidito, cómo se dio esto de la historia de la química. A ver, la historia de la química básicamente, ¿no es cierto?, tiene su origen en varias etapas, como por ejemplo nosotros hablamos de la etapa de la prehistoria, ¿no? De la prehistoria. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, aquí el hombre, el hombre primitivo a través de la observación, ¿no es cierto?, él, no sé, en algún momento observó, ¿no? Que cayó un rayo en un tronco y por descubrimiento, ¿no es cierto?, por curiosidad se acercó y no sé, tocó el fuego y pues a la final se quemó, ¿no? Bueno, algo así es como el conocimiento, ¿no es cierto?, uno a través de la manipulación va creando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó?, ¿no es cierto?, estos hombres primitivos utilizaron, ¿no es cierto?, el fuego para la alimentación, para la casa, en fin, ¿no es cierto?, desde ahí es el origen de la química. Ya, ¿por qué la química parte desde ahí, no es cierto?, es porque al momento de nosotros coccionar, ¿no es cierto?, los alimentos, hay un proceso de combustión. Al momento de quemar, ¿no es cierto?, si nosotros quemamos un papel, al momento que se quema un árbol, hay un proceso, ¿no es cierto?, de combustión. ¿Ya? Continuando con la historia de la química, nos llegamos a una pequeña etapa, ¿no?, una pequeña etapa, a la antigüedad, ¿no es cierto?, aquí básicamente la química no era una química tanto científica, se podría decir, aquí mayormente se desarrolló lo que es el arte, ¿no?, el arte, el arte en la química, y podemos hablar aquí de ciertas edades, ¿no?, de la edad del cobre, donde se descubrió el cobre, ¿no es cierto?, este metal que prácticamente nuestros antepasados se podría mencionar, lo utilizaron para elaborar ciertas herramientas, ¿no?, para la guerra, si ustedes recuerdan, en las películas, las guerras, ¿no?, se utilizan estas espadas, estos cascos, ya podemos hablar de eso. En la edad del bronce, ¿no?, el bronce básicamente es una mezcla, ¿no?, una mezcla de elementos químicos, se puede decir, de metales, y cuando se mezclan estos metales, se forma el bronce, para darle una dureza, ¿no?, una dureza característica, para que sea duro. Ya, el hierro, ¿no es cierto?, el hierro, en la edad del hierro se utilizaba este metal, ¿no es cierto?, para fundir, para fundirlo, crear, igual forma, no, en este caso, herramientas más resistentes, se podría mencionar, a través del proceso de la fundición, ¿no es cierto?, ¿no?, llegamos a una etapa, ¿no es cierto?, una etapa donde los griegos, aquí nosotros, encontramos una gran variedad de pensadores, ¿no?, pensadores, filósofos, los cuales de ellos se preguntaban, no tenían sus propias, sus propias argumentaciones, se preguntaban acerca de, de, del agua, se podría mencionar, del agua, del aire, de la tierra, ¿no es cierto?, y cómo estos elementos, tal vez, formaban una, una relación, ¿no?, se podría mencionar, ¿ya?, eso ocurrió en esta etapa, ¿no?, en estos pensadores, estos filósofos, y continuando con historia, nos enfocamos en una hipótesis atómica, ¿no?, aquí tenemos ciertos, ciertos griegos, por ejemplo, aquí, Leucipo, ¿no?, él pensaba que, que había un solo tipo de materia, básicamente, él sostenía, ¿no es cierto?, que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, habríamos de encontrar una pequeña porción donde ya no se podría dividir, ya, él pensaba esto, ¿no?, pongamos que, yo una madera, ¿no es cierto?, la, la divido, la divido, la divido, la divido, y empiezo a seguirla dividiendo, va a haber un momento en el cual ya no se va a poder dividir, ¿ya? Un discípulo, en este caso de Leucipo, llamado Demócrita, ¿no es cierto?, él, básicamente, se podría mencionar que sostuvo, ¿no es cierto?, esta palabra conocida como átomo, ¿ya?, para Demócrita el átomo era un término, ¿no es cierto?, que significaba que no puede dividirse más, ya, átomo es sin y tomo, división, y entonces, él tenía esa idea, ¿no?, de que en algún momento la materia ya no se va a poder dividir. Ya, ya nos hablaba acerca de los átomos. Ya nos enfocamos en la alquimia, ¿no?, aquí yo les puedo mencionar acerca de, de esta parte de las, de la piedra filosofal, ¿no es cierto?, ustedes seguramente en algún momento observaron esta película del Harry Potter y les habla acerca de esta piedra, ¿no?, que tiene ciertas características, por ejemplo, en alquimia, los alquimistas pensaban que esta piedra tenía poderes como de, de transformar el hierro en oro, ¿no?, de transformar ciertos metales en oro. Esos eran una de las, de los pensamientos que ellos tenían, ¿ya? También, por ejemplo, los alquimistas hablaban acerca de, del elixir de la vida, ¿no?, que era una sustancia que podía prolongar lo que es la vida. ¿Ya?, y los alquimistas básicamente ellos también se pueden, la historia nos menciona que elaboraron ciertos símbolos, ¿no?, ciertos símbolos y de ahí nace la, la simbología de, de ciertos elementos químicos, para la creación de la tabla periódica. Entonces, tenemos ciertas etapas, ¿no?, en Egipto, tenemos la alquimia en Egipto, en India, en China, en Grecia, ¿cierto?, aquí se descubrieron varios, varios, se podría mencionar varios procesos que son muy prácticos hoy en la vida. Por ejemplo, el petróleo, ¿no?, ¿cierto?, el azufre, la creación de la pólvora, ¿no? En China, la creación de la pólvora, la creación del papel, ¿ya? Entonces, también, ¿no?, ¿cierto?, les dieron cierta utilidad. En Egipto, ¿no?, en el momento de ellos embalsamar, ¿no?, embalsamar a los, a los muertos, a los faraones, se utilizaban ciertos, ciertos, ciertas sustancias, ¿no?, se podría mencionar, elaboraban perfumes, ¿ya?, en base a, a compuestos, ¿no?, que ellos utilizaban. Ya, otra etapa es conocida como la iatroquímica, ¿no?, aquí básicamente se caracterizó por la introducción, en este caso, de productos, de productos químicos en la medicina, ¿no?, ¿cierto? Ya nos remontamos en esta parte al siglo XVII, en el siglo XVII, aquí en la iatroquímica, los químicos ya empezaron a fabricar lo que son remedios, ¿no?, remedios, ciertas drogas, para combatir ciertas enfermedades. Ya, esa es en la etapa de la iatroquímica. Ya, en la etapa del flojisto, básicamente aquí nos habla acerca de la combustión, ¿no?, de estos elementos que, que son inflamables, se podría mencionar que todos los cuerpos, se los considera como combustibles, ¿no?, y a través de estos, de estas reacciones químicas, se pueden generar otras, ¿no? Ese era el flojisto. Y básicamente nos remontamos a la química moderna, ¿no? Aquí uno de los, de los iniciadores de esta química es Anthony Laboisier, él es el considerado básicamente como el creador de la química moderna, ¿no? Aquí básicamente él realizó ciertos experimentos, por ejemplo, estudió acerca de la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración, ¿no? El fenómeno de la respiración es ciertos animales, los procesos de oxidación en metales, realiza un análisis del aire, ¿no?, para ver cuál es la composición del aire. En fin, hizo varios aportes, Anthony Laboisier, a la química moderna. Ya, chicos, eso es un pequeño resumen, ¿no?, de cómo, de cómo se desarrolló esta ciencia, ¿no?, ¿cierto?, a través de la, de la prehistoria hasta la química moderna, y seguramente a llegar hasta la actualidad, es más, es más extenso la teoría, ¿no? Pero básicamente es así como, cómo se da de inicio a esta, a esta ciencia. Ya, a ver, recuerden que ustedes tienen, ¿no es cierto?, tienen...